Ser periodista siempre ha sido y será una tarea titánica, pues servir a la comunidad sin exclusiones puede originar muchas veces una serie de conflictos políticos, económicos y sociales. En este sentido es importante que el hombre de prensa se ubique dentro de la realidad y reflexione sobre su verdadera función. Así lo precisó el decano del Colegio de Periodistas de la Libertad, Manuel Rodríguez, al celebrarse hoy 1 de octubre, el Día del Periodista. Para ayudar a que nuestra democracia sea más sólida, a defender la libertad de presión que es fundamental para que haya una verdadera democracia. Creemos que estamos en un país democrático y donde la libertad de prensa y la libertad de presión son fundamentales, que se mantengan en columnes a fin de que nuestro pueblo vaya alcanzando mejores niveles de desarrollo. Directo y concreto, así se mostró Manuel Rodríguez, quien agregó que el buen periodista se caracteriza por su vocación de servicio, aunque para ello haya que sacrificar el bienestar individual y hasta la seguridad personal y familiar. El periodista trabaja feriados, trabaja sábados, domingos, no hay descanso y creo que mañana primero también se va a pasar trabajando, pero lo más importante es haciendo lo que más nos gusta. A la vocación de servicio hay que sumarle la responsabilidad social, señaló el reconocido periodista y conductor de la edición central de UCB Noticias, Álvaro Maguiña. Creo que en la medida en que nosotros somos fiscalizadores de nuestras autoridades también cumplimos un gran rol social, porque en buena cuenta le estamos enfocando a nuestro público que aprenda a ser responsable al momento de elegir a sus autoridades. El periodista también debe enamorarse de su profesión y trabajo. Así resume el destacado hombre de radio Carlos Burmester su importante trayectoria, cuya labor fue reconocida hace pocos días por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Su programa La Voz de la Calle lleva más de 58 años emitiéndose diariamente por las ondas de Radio Libertad. Toda distinción, colega, que nosotros podemos recibir implica una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente termina por creer en nuestra idoneidad, en nuestra lealtad, en nuestra sinceridad. Es triste cuando alguien, como estamos viendo, presidentes, congresistas, caen desde lo más alto de su posición, precisamente por flaquezas de carácter moral y ético. A lo largo de sus 77 años, Carlos Burmester ha recibido un sinnúmero de reconocimientos, entre los que destacan la medalla de oro entregada por el Congreso de la República en el 2005. Asimismo, la distinción del Consejo Consultivo de Radio y Televisión por su valiosa contribución a la ética y al desarrollo integral cultural del país en el 2012. En la ceremonia que me ofreció la Municipalidad de Trujillo, a iniciativa de César Acuña, mi amigo, dejé sentada una máxima de dos frases. El periodista no debe permitir que lo conviertan en manada, que la reen, ni en jauría, que la asusen. Mantener su personalidad y estar siempre de acuerdo con sus principios. Con sólidos cimientos profesionales se puede formar ávidos comunicadores. En este contexto, las universidades también juegan un papel preponderante. Cursos como ética periodística, son a las justas, un cursito de dos créditos, por allí o al empezar o al terminar la carrera. Creo que ahora que tenemos millones de casos en los medios de comunicación, podemos implementar cursos de análisis de la realidad informativa actual o reciente, para poder, junto con los alumnos, analizarlos y ver de qué manera se aplicaron correctamente o incorrectamente los valores éticos periodísticos. Si no demostramos que tenemos ética profesional, pues cualquier persona, sea de índole privado o público, mayormente público, te va a tratar de manejar. Lo que corresponde a quienes estamos trabajando por vocación es justamente hacerlo de manera transparente, de manera plural y lo más profesional que se pueda. El periodismo muchas veces se confunde o se mezcla con lo comercial y siempre uno dice que lo que más vende es lo que realmente se tiene que informar, pero no necesariamente es eso. Entonces creo que la integridad de cada persona, la formación personal o valores que uno va teniendo y no perder el rumbo, no perder obviamente la meta, el fin que es informar. Si nosotros no perdemos eso, vamos a estar derechos. En este sentido, UCB Satellital hace extensivo su saludo a todos los hombres de prensa, quienes pese a las adversidades practican un periodismo libre y ético, pues las nuevas tecnologías y necesidades obligan a asumir nuevos retos con una fuerte dosis de responsabilidad social. ¡Feliz día del periodista!